Vladimir Putin firma tratados con los que Rusia para anexión de zonas ocupadas de Ucrania, desafiando la ley internacional. Putin inició el proceso de anexión afirmando que sancionaría las leyes correspondientes a pesar de la condena internacional y protegería las regiones incorporadas con todos los medios disponibles, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias Dazan. En un discurso previo a la ceremonia, de forma de los tratados para incorporar a cuatro regiones ucranianas a Rusia, advirtió que su país jamás entregará las zonas ocupadas y las protegerá como parte de su territorio soberano. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que nunca aceptará esa acción rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el jueves que cuatro regiones de Ucrania se integrarían a Rusia durante una ceremonia en el Kremlin a la que asistirá el presidente Vladimir Putin, quien se espera que pronuncie un importante discurso. Ucrania ha prometido retomar las cuatro regiones, así como Crimea. Por su parte, Rusia promete defender todo su territorio, incluidas las regiones recién anexionadas, con todos los medios disponibles, incluidas las armas nucleares.